Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que amar a una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mía El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mía Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Y por siempre te amé Love you, girl, 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 love you Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mi Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mi Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo D.J. Milo D.J. William Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga La melancolía Si no hay Nacho Y en que te trajeron Esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile Tu ve Romántico Pero le metemos brutal Monsters No, 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 no Maravilla Andas en mi cabeza Nena Todas horas Mi boca me da vueltas Tú me descontrolas Si no hay Nacho Baby Por ti me la paso Imaginando que Jumbo Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé DJ Mar